Gracias por continuar con nosotros, regresamos de este lado del estudio con los detalles del pronóstico del tiempo. Para esta jornada de jueves un cielo completamente despejado, predominando la temperatura máxima alcanzando los 34 grados centígrados, el pronóstico de lluvia en un 5%, la hambre relativa en 57 y a las 10 de la noche habrá un ligero descenso en la temperatura, marcando los 27 grados centígrados, hasta el momento no hay pronóstico de lluvia relevante y la humedad en el ambiente de 52%. También le comento, para el municipio de García la máxima de 32 con mínima de 19 grados centígrados, también para Santa Catarina con un cielo despejado, mínima de 19 grados, para San Pedro máxima 34, mínima de 20, también para Santiago la máxima llegando hasta los 34 grados centígrados, estas mismas condiciones en San Nicolás, en Apodaca, Guadalupe, 35 para Escobedo, para Juárez, 36 en Pesquería con mínima de 22, y en el municipio de Cadereyte la temperatura máxima alcanzando los 36 grados como mínima 22 y un cielo completamente soleado. También le comento, el índice de radiación solar en este momento se encuentra en niveles 12, esto quiere decir que extremo, así que es muy conveniente mantenerse muy bien hidratado si usted se va a exponer al sol en un horario de 12 a 4 de la tarde. También le comento, para el día de mañana estaremos amaneciendo con temperatura de 20 grados por la tarde máxima, alcanzando los 35 grados centígrados, un cielo medio nublado. También para el día sábado el termómetro por la tarde va a continuar superando los 30 grados centígrados, como mínima entre los 20 y los 21 grados Celsius. Para el día domingo un cielo totalmente despejado, la temperatura por la tarde 34. Se eleva la sensación térmica, se pueden sentir unos 36 a 37 grados centígrados, como mínima 20 grados. Y la próxima semana así va a continuar el ambiente caluroso, lunes 36 con 21, y el día martes un cielo medio nublado, la temperatura máxima de 36 y como mínima 22 grados centígrados. También le comento, en información nacional, las temperaturas para Tijuana en esta jornada de jueves, alcanzando los 24 grados centígrados, pero preste atención porque en el transcurso de la noche habrá un ligero descenso en la temperatura, un descenso muy marcado en la temperatura, oscilando el termómetro de los 9 a los 10 grados centígrados. Una noche bastante fresca, en Chihuahua 36 con 17, cielo medio nublado. También para Mazatlán, para Torreón, máxima 29 a 36, como mínima 20 a 23 grados centígrados. En Guadalajara, un cielo completamente despejado, una mínima de 18, ambiente fresco, pero por la tarde la máxima alcanzando los 33 grados centígrados. En Acapulco, 33 con 26 grados. Para el municipio de Celaya, la máxima llegando hasta los 32 grados centígrados. Y nuevamente para Veracruz, se activa el pronóstico de precipitación. Esto debido a un canal de baja presión. La temperatura por la tarde va a continuar alcanzando los 30 grados, como mínima 24. Ambiente caluroso, ambiente bochornoso, Cancún, Mérida, Tuxtla, Gutiérrez, las máximas de 29 a 33, como mínimas 21 a 23 grados centígrados. Y también para el territorio tejano, para El Paso, 31 con 21 grados, un cielo medio nublado. Y para Macal, en Texas, la temperatura máxima alcanzando los 33 grados centígrados. Y ya por último, le comento que para este día de jueves, la salida del sol a las 6 horas con 57 minutos, y la puesta a las 20 horas con 18 minutos. Hasta aquí los detalles del pronóstico del tiempo, que siga teniendo usted un excelente jueves.